En Chalco, comerciantes armados con palos y tubos se enfrentaron contra operadores de taxis en la unidad habitacional Los Héroes y varios de ellos resultaron heridos. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal tuvieron que intervenir para evitar que continuaran las agresiones. Según los reportes en el Zaparrancho, que se registró en el punto conocido como la Glorieta de los Patos, que se ubica en la entrada del fraccionamiento, participaron decenas de hombres de ambos bandos. La riña había iniciado porque el conductor de un vehículo de alquiler tiró un puesto de uno de los tianguistas, lo que originó una discusión y posteriormente una pelea. Varios resultaron con golpes en el cuerpo y algunos descalabrados porque se emplearon tubos de los mismos puestos, palos y piedras. Hasta el momento no se ha informado de alguna detención de los participantes en la grisca.